Manuela Carmena, del izquierdista Ahora Madrid, será la nueva alcaldesa de la capital española. Esta formación asociada a Podemos ha alcanzado un acuerdo con el PSOE para impedir que la popular Esperanza Aguirre, cuyo partido fue el más votado, logre el cargo. Los nueve concejales socialistas darán el sábado su apoyo a la ex jueza Carmena para que sea investida alcaldesa de Madrid. Mientras, Barcelona, la segunda ciudad española, se prepara también para un giro a la izquierda con Ada Colau como futura alcaldesa. La activista y líder de Barcelona en Comú, formación asociada a Podemos, será la primera alcaldesa de la ciudad condal y ha descartado sumarse a la hoja de ruta independentista propuesta por Artur Mas.